¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor de esa chiquilla, de esa chiquilla! ¡Qué bonitas almas, qué bonitas almas, qué bonito cuerpo como me encanta! ¡Qué bonitas almas, qué bonitas almas, qué bonito cuerpo como me encanta! ¡Yo te quiero a ti y te invita! ¡Qué hermosa flor de esa chiquilla, de esa chiquilla! ¡Eso! ¡Barrón placer! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermosa flor de esa chiquilla, de esa chiquilla, de esa chiquilla, de esa chiquilla, de esa chiquilla! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, chiquilla! ¡Qué hermosa flor de esa chiquilla, de esa chiquilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!